Además de hijo, ¿puede usted llegar a ser amigo de su padre? No, eso en casa no funcionaba. Y no estoy en desacuerdo con eso. Se habla muy a menudo en la educación moderna de la amistad del padre con los hijos. Eso es un error. O una mala definición de la palabra amistad. La amistad es entre iguales. El padre no es el igual del hijo. Es otra jerarquía. Y eso ayuda luego al chico cuando se desarrolla. Necesita apoyarse en alguien que sea superior y fuerte. Yo estoy de acuerdo con eso. El sistema de padre-hijo es un sistema milenario, multimilenario, probado por todas las comunidades y por todas las civilizaciones. No, no fuimos amigos de papá. De ninguna manera.